Pasó, lo que yo decido es, ¿sabes qué? Ser voluntario. ¿Por qué? No importa lo material, lo que importa es apoyar. Porque lo material va y viene. Tenemos un ejemplo muy grande ahorita, ahorita, sí, ¿no? Lo material se va. ¿Y después qué pasa? ¿No? Lo que tenemos que hacer es apoyarnos el uno con el otro, ser unidos. Lo material, ya vimos, es una prueba muy fácil ahorita. Para decirlo, ¿sabes qué? No, pues al rato me levanto, pero sí. ¿Y dónde están tus principios? ¿Dónde está todo? Es apoyarnos el uno al otro. Yo decido quedarme voluntariamente y no me estoy exponiendo ni presumiendo. Yo lo único que quiero es que nos apoyemos, no esperemos ningún pago, porque el pago viene de arriba. Él es el morelense Carlos Leal Hernández, quien prácticamente llegó en la víspera de que Otis golpeó a este puerto turístico con una devastación aún incalculable. Y desde ese momento, se ha dedicado a ayudar a la población afectada, limpiando, arreglando cosas, compartiendo comida. Leal Hernández, de 52 años, y quien es técnico electromecánico, vino a Acapulco a desasolvar una cisterna. Y ahí lo sorprendió Otis, por lo que se quedó encerrado en ese lugar. Al salir de ahí, sus trabajadores se fueron a sus estados, pero él decidió quedarse a ser voluntario de todo. Carlitos, como lo conocen en la zona de comercios de la Diana Cazadora, instaló, con desperdicios de cables, focos y madera, un centro para cargar los teléfonos celulares de cientos de acapulqueños, que desde hace más de tres semanas han acudido ante la falta de electricidad en sus colonias. Y aunque el nacido en Tucumán, Morelos, también fue afectado por Otis, huracán que lo dejó sin su pequeño patrimonio, una combi modelo 72, que fue aplastada con su herramienta adentro, siempre sonriente, da bendiciones, comparte su comida y rechaza ser un héroe.